Victoria de oro para el balonmano Guadalajara. Los morados enlazan por segunda vez en la presente temporada dos triunfos consecutivos y se disparan a la clasificación hasta el séptimo puesto. Victoria importantísima ante Cantabria sin fin y más holgada de lo que se podía prever, 20-25, pero una semana más la defensa y la portería, en este caso con Jota Ambrados a los mandos, permitió a los de Mariano Ortega dominar la contienda. Con un 51% de paradas, Jota echó el candado a la portería alcarreña y poco a poco los morados abrieron hueco para irse a vestuarios tres tantos arriba. En la segunda mitad Cantabria reaccionó, pero dos exclusiones casi consecutivas permitieron al balonmano Guadalajara cobrarse una renta amplia y disfrutar de un final de partido cómodo. Pese al triunfo, el descenso se mantiene a cuatro puntos, aunque ahora hay siete equipos entre morados y el penúltimo clasificado. La Sobal se toma un respiro por la Copa y regresará el 14 de marzo con el balonmano Guadalajara a Demar León.